No hay actividad de salud. Eso les dice la situación tan especial en que se encuentra el país. Una situación que nos hemos ido adaptando a veces lo vemos como algo natural y otras veces entonces sentimos que la vida se nos está caminando delante y que no estamos haciendo muchas cosas que deberíamos hacer por la pandemia. Así como dice el Padre Kelvin en su forma el Padre Kelvin de Maimón ahí de la provisión de Monseñor Noel por ahí son varios revoltosos él que se identifica siempre con su mente que estaba examinada cuando estuvo en la crónica oeste pues la verdad que mucha gente tiene mucha ansiedad la gente está realmente desesperada desesperada por lo que quisiera tener mayor contacto y más nosotros los dominicanos que somos tan expresivos una vez recuerdo un alemán que me dijo no entiendo los dominicanos yo te saludo una de las veces al día y se dan un abrazo y así somos y así yo quiero que seamos porque sea nuestra forma nuestra visión nuestra naturaleza de un pueblo amable expresivo solidaria hoy este 21 de enero que nos toma esta situación lo que le pido a Dios a la Virgen es que nos ayude a seguir trabajando a seguir trabajando para junto con todos los organismos internacionales con toda la logística con toda la solidaridad la solidaridad internacional y con todos los esfuerzos que está haciendo este gobierno poder tener la vacuna lo antes posible y mientras tanto cuidar cuidar y especialmente nuestras personas de mayor edad que son los que más pueden sufrir si adhieren esta terrible pandemia que realmente ha afectado tanto al mundo en todos los yo le decía a unos amigos españoles hace unos días que utilizando un término del béisbol que ellos no conocían que a mí me parecía y yo vine a gobernar como si estuviese en la caja de bateo del antes de batear antes de ir al home cuando venía que al bate el bate tenía tres pesas tres pesas y cuando se gobierna normal es cuando tú vas con cinco pesas preocuparte a batear esas tres pesas son la crisis de la pandemia con su consecuencia de la crisis económica y la profunda crisis rural que había en este país